El fin de semana largo por Memorial Day está marcando el inicio no oficial del verano, lo que significa la oportunidad de disfrutarlo al aire libre, ya sea en el campo o en la playa, y eso están haciendo muchísimas personas, pero sin respetar las restricciones y las medidas para evitar los contagios. Un ejemplo se está viviendo en la isla del Padre, en la costa sur del estado de Texas, donde el distanciamiento social es prácticamente nulo. Edgar Muñoz nos informa precisamente desde ese lugar. Adelante, Edgar. Así es, hola, ¿qué tal, Paulina? Nos encontramos en la isla del Padre, al sur de Texas, donde ayer se dieron imágenes preocupantes. El 80% de esta hermosa playa estuvo ocupada por los visitantes, 50 mil personas en este fin de semana largo, y lo preocupante fue que muchos de ellos no respetaron el distanciamiento social. Pero estas imágenes no solamente fueron aquí, donde prácticamente era codo con codo, sino también se dio en Nueva York, en el Central Park, donde en Missouri una fiesta en una alberca prácticamente se relajaron de más, no respetaron las reglas. Sin embargo, hay personas, y vamos a platicar ahorita esta mañana con Christine, que sí tratan de respetar este distanciamiento social. Me voy a poner yo la mascarilla para platicar con ella. Christine, platícame un poquito, ¿qué tan difícil es el distanciamiento social cuando hay tanta gente? Sí, ahorita esperamos hasta que esté así, no mucha gente, y ahorita que estaba una señora, me dijo, oh, ¿se puede mover un poquito más? Porque ella también tiene máscara. Le dije, sí, nos grabamos nuestras cosas, los movemos un poquito más, es todo. El tema de la mascarilla es todo un tema, ¿es difícil estar junto a la playa y la mascarilla? Mucha gente lo tiene, pero como nosotros, como no hay nadie así, acerca a nosotros, nos quitamos la máscara y así para estar aquí. Pero en el hotel, nos dicen, lo tenemos que poner puesto. Dentro del hotel sí tienen que usarlo, ¿no? Sí. Porque efectivamente, como dice Christine, muchas gracias, que disfruten, ya se van de regreso. Sí, ya. ¿A dónde van? Forward. Forward, bueno, es lejísimo, ¿qué, cinco horas? Ocho. Ocho, cierto, está en Dallas. Guau, increíble, bueno, pues, buen viaje. Cuídense mucho. Bueno, como dice Christine, adentro sí se les permite, se les pide la cubrebocas. Aquí al exterior, evidentemente, el estar en la playa no se necesita, pero sí el riesgo es el contagio, el contacto con otra persona. Yo regreso contigo, Paulina. Te agradezco esta información, Edgar, desde el estado de Texas. Gracias. Gracias.